Tú eres mi Dios y en ti confío, tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Tú eres mi Dios y en ti confío. A quien se acoge a mí, dice el Señor, yo lo defenderé y colmaré de honores. Lo haré disfrutar de larga vida y haré que pueda ver mi salvación. Tú eres mi Dios y en ti confío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!